A tope mi bro, aquí de nuevo, activo, después de haber estado enfermo, todavía siendo enfermo, pero el mensaje siempre se busca dar Solamente te quiero transmitir de cómo motivarse para ir al gimnasio, si un día tú te sientes como desmotivado O eres esa persona que dices que vas a ir y vas a ir y nunca va al final, tienes que ver este video bro, te va a ayudar bastante Esa es la mentalidad que yo uso para obtener esa constancia que yo tengo y que no fallo bro Que al final, no importa que tan duro le metas, no importa lo que sea, al principio lo más importante es no fallar Es la primera fase de todo ser humano, es lo que a todo el mundo le cuesta trabajo, no fallar, ¿vale? Entonces, hay dos opciones, a veces cuando me dicen, es que por más que me esfuerzo, no voy al gimnasio porque me da flojera O no sé qué me pasa, a lo mejor no soy para el gimnasio porque al final termino abandonando y no comiendo lo que tengo que comer Mira, qué ojo, tú puedes comer lo que quieras y avanzar, eso es una excusa Y mira, yo al final yo le respondo a esas personas, te pasa eso porque no tienes suficiente hambre Esa es la frase bro Y remunerate, tienes que pensar un segundo ¿Por qué quieres esto? ¿Vale? ¿Por qué rayos estás yendo a partirte la madre? A reventarte después de trabajar, estar cansado mentalmente ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué? Porque quieres verte mejor, ¿no? Entonces, si a veces tienes dudas, normalmente tienes ese problema de fallar De ley, si tú te quitas la camisa en frente del espejo, no vas a estar orgulloso bro Nada que ver Entonces, si tú empiezas a sentir eso, quítate la camisa Completa Y vete al espejo O quédate desnudo frente al espejo Y mírate Mírate a detalle A detalle, ¿cómo te ves? ¿Cómo te hace sentir verte? Y di ¿En verdad me siento orgulloso de verme al espejo? ¿Me siento feliz de verme así? Si la respuesta sí Que es Ya serás una hipócrita bro Porque de ley, si tú tienes este problema De ley, vas a tener grasa por algún lado De ley Es imposible que no Bueno, más genética buena que tengas y eso Eso está jodido bro De ley vas a tener por ahí una lonja, una llanta Algo que se dé que escapar por ahí Y tienes que quitarla Y no por Ay, hay que vernos perfectos Y su madre No No es por salud bro No es bueno ahí estar cagando ahí la lonja Yo he cometido ese error De hecho, sigo quitándome esa La lonja me queda como Ya un fragmento Todavía tengo un porcentaje de grasa altillo eh Porque me tuve que subir para una competencia Ya lo he contado Ahorita tengo un 19, 18 más o menos Pero ya se me empezaba en los cuadros ¿Vale? Entonces ya estoy más para acá que para allá ¿No? Es fácil Es fácil Solamente es aplicarlo Si de plano No te sirve eso Esa visión Ese mindset Que te acabo de dar Ahora piénsalo así ¿Cuántos niños Niños Ya ni siquiera personas Con cáncer A punto de morir En un hospital Desearían tener un segundo De tu vida De tu vida Y tú de malagradecido A malagradecida Sin ir al gimnasio Pensándotela Tú dale esa oportunidad A uno de esos niños A una de esas personas Van a ir corriendo Ni se la piensan No se van a pensar Porque no van a ser perdedores Y no van a faltar al gimnasio Van a buscar hasta ir todos los días ¿Por qué? Porque la vida es un test De agradecimiento Y a veces no lo valoran Así que ya están a punto De perder todo ¿Quién te asegura Que vas a amanecer mañana? Y si sí ¿Quién te asegura Que tú Te vas a poder limpiar Tú solo Cuando estés grande? Entonces Ir al gimnasio Es una inversión Para que tú Seas autosuficiente De grande Eso nadie lo ve Por eso les da hueva Entonces Si tú De grande No quieres que te estén Llevando cargando A todos lados Que te la quedes ahí sentada Que te quedes ahí sentado Como vegetal Porque no puedes hacer nada Porque ya estás jodido De todos lados Porque no tienes músculos Que te soporten Y mucho menos Puedes entrenar Porque no tienes fuerza Ya de nada Porque por tu edad Ya no puedes Desarrollar tanto músculo Si de por sí Los que entrenan diario Van a bajar Pero van a bajar menos Que los que No han entrenado nada Literal A veces no tienen ni músculo En qué soportarse Entonces Si empiezas a cambiar La perspectiva De cómo ves el gimnasio Ahí es cuando Te va mejor Porque si solo lo ves De que Bueno pues aguanto Pues el ser humano No es perfecto No voy a entrenar Pues es mentalidad mediocre Por eso no vas Pero si lo ves En realidad Que esa es la perspectiva Correcta De verla Con la visión De salud Ahí es cuando Tienes que pensar Bro Estoy jodido mentalmente Cómo estoy dudando De cuidar mi salud O sea Cómo quieres vivir Tus últimos años De tu vida Tenemos que estar pensando Todo el tiempo en eso Pero Va a llegar Cómo quieres vivir Los últimos años Y es Siendo Yendo Cargando por todos O siendo autosuficiente Yo conozco Gente De la tercera edad Bro Tiene más rendimiento Que muchos De 20 años Está jodida la sociedad Ahorita Por mentalidades Mediocres como esas Por no tener motivación Para ir a entrenar Bro O sea ¿Te sientes orgulloso De Desmotivarte con eso? Cuando te levantas temprano Lo entiendo Levantarse temprano A veces es difícil Pero bro Entrenar Entrenar Es como que Te cuesta el trabajo No comer saludable Un día Solo lo pruebas Un día Y ya no quieres dejarlo Porque te sientes muy bien Contigo mismo No quieres volver A dejarlo Y prueba un día Alternarlo Un día chatarra Un día saludable Que ojo No te recomiendo Pero Ya lo probaba Antes puedes hacerlo ¿Cómo te vas a sentir un día? Un día está mal Hasta Ay que irritado Cansado Y el otro con energía Te sientes hasta Cuando entrenas Sientes que puedes dar más A mí me pasó una vez Que en la segunda Era como una marucha Que es una porquería Eso Lo estaba chavo No sabía nada de esto Bro Casi me vomitaba Entrenando En un entrenamiento De alto rendimiento Y yo siempre comía saludable Pero se me antojó Porque todo el mundo Ojo El entorno Todo el mundo Vaya con la marucha Y bro Dije Ah que rico se ve ¿No? Limoncito y chilito No bro Con lo jodido Mi salud Mi cuerpo Lo rechazó Inmediatamente Y me sentía muy mal A la hora De entrenar Y ahí se aprende Bastante Esa es la reflexión Que tienes que tener Y así tienes que pensar Para no volver A fallar al gimnasio Así tienes que verlo Mi bro Quédate con esta reflexión Sígueme A mi Instagram Naingyobajosantana Cualquier duda O si ocupas Una asesoría En entrenamiento En nutrición Y llamadas Con mentalidad Ya tú sabes bro Enviame un DM Con la palabra cambio Y vamos a darle de una A mi bro Nos vemos en un siguiente video Chao